Unos compañeros de trabajo no pueden estar peleando. ¿Por qué tú peleas con Manmola? ¡Mamolay! ¿Y yo qué dije? ¡Mamola! ¿Y cómo es? ¡Mamolay! ¿Y yo qué dije? ¡Mamola! ¿Y cómo es? ¡Mamolay! Aunque los dos son feos y se ven como ratreros. ¿Y Manolay cuando tú quieres enfrentarme a mí, Moral? ¡Mamolay y él y el otro también! Los dos, Moral. ¿Y por qué entramos a este debate? Ustedes hicieron la pase. Porque yo no te voy a dejar que te vayas sin hablar de eso. Y porque tú eres famoso por eso, Moral. No digas por lo intelectual que eres. Y queremos saber si lo de Manolay también, como todo lo que se hacía aquí. Y queremos saber cuánto alcance por poner en la cabina para que Manolay quede búselo. ¿Me pueden decir una pregunta primero y yo voy respondiendo? ¿Puedo decir una pregunta, pregunta? ¿Qué va a pensar ella? ¿Qué le va a decir a Karol Brito? Que no somos comunicadores. Oye, no se habla, Moral. Cuando llegan allá... Mi amor. ¿Cómo que no? Lo de Manolay y tú. Claro, yo era la que andaba en el parqueo con Karol. ¿Es verdad, Moral? ¿Es el día de la discoteca de DJ Adol? Las malditas preguntas a la vez, mi amor. Entonces, vamos aclarando. ¿Es verdad que Karagripe se fue con Farruko DJ Adol? A menos que DJ Adol estuviera en la casa mía y también en la de ella. No, no, por si acaso, estamos preguntando. He preguntándote una pregunta. ¿Por qué dicen que Farruko estaba contigo? No sé, pregúntale, porque eso fue Yelida que le mandó a decir a Casimira que dijera toda esa sandese. Ya, espérate, espérate, espérate. Sí, Yelida. ¿Cómo estás diciendo en la edición nacional que el chisme profano y malsano lo echó a correr Yelida? Claro, yo lo vi cuando aquí lo estaba diciendo, esta Tamara, que lo dijo que fue Yelida. Bueno, la única persona que puede preguntarle eso de frente es esta, que trabaja con Yelida y la otra. No trabaja, me gusta poner unos días. Segunda pregunta. Yo no entiendo por qué hizo eso, porque cuando yo llegué ese día a esa fiesta, ella me saludó muy normal, muy bien, por eso es que yo no confío. El bochiche con Manolay, ¿fue montado o no? ¿O fue orgánico? No, fue montado y yo simplemente estaba hablando, ay, qué fea que me veo ahí. Mora, ahí también tú más bonita que como tú estás ahora. No, me gusta con el cabello corto. No, no, es que me vi fea cuando me salgo de mi centro. Ah. Boceando, así lo que pasa, señores, que yo no me aguanto. O sea, cuando, mira, yo cojo un pique, eso es cuando yo cojo pique. No cuando ustedes me den hablando alto. Tengo una pregunta, ¿por qué él tiene tan poco tiempo ahí y nadie lo soporta? ¿Quién dijo que nadie lo soporta? ¿Todos ustedes? ¿Por qué te quedaste callada? La pregunta sería, ¿ustedes soportan a Manolay? Sí, claro. Ah, ok. Lo que pasa es que a veces él se convierte en un ogro y ahí es que no lo soportamos, pero... Oh, oh, ¿quién lo contrató quiere que él siempre lleve ese personaje? No, porque él dice que ese es él. Oye, así realmente. Ese es él y que él... Otra pregunta, él dijo que tú fumabas. Mi amor, la vas a hacer toda, tú la preguntas. ¡Cállate! Porque deja a mi amiga, dame mi dinero. Él dijo que tú fumabas. ¿Qué tú fumas? Juca. Yo no fumo nada, ni juca. ¿Ni eso, amor? No fumo nada. Ah, pues tú sí eres sana. No. Vitaly, mi amor, aprovecha estas cámaras para decirle a la gente que tú no fumas, que lo que dijo el gordo era mentira, mi amor. No, claro, señores, miren, una de las cosas por las cuales yo me molesté con Manolai fue precisamente por eso, por estar hablando este tipo de sandese, que él mismo sabe que son mentiras. Por eso yo me salí de mi control y de verdad que yo le pido excusa a todo ese público que me estuvo escribiendo, que no me pusieran, di mi direte con él, porque entonces, como él tiene la boca tan sucia, yo, para poder igualarme al pi, que tú sabes, tengo que ponerme con la boca sucia. ¿Y tú no le tratas de galleta después de eso? No, amor, es porque el guión era así. No había guión. Pero para que galletas, ¿tú sabes cómo lo desarmó ella? ¿Cómo? Cuando le dijo, un momento, por favor, un momento. Dice que el que mete no sé quién, pero el que mete es ese gordo. Este maldito gordo. Mira, mi amor, ahí me desarmó. Yo dije, es que a Vitaly yo la amo con una intensidad. No, mira, yo particularmente, un ejemplo, y Vitaly lo sabe, me comuniqué con ella y le dije, mira, si eso es algo montado, un ejemplo, se ve de muy mal gusto, porque tú como mujer, tú como profesional, y tú como siendo, mi amor, una figura de esa plataforma, que te traten así, es muy feo. Ella me dijo, no, ese gordo se lo lleva el diablo, lo voy a mandar a sacar. ¿Cómo fue eso que tú me dijiste? No, yo no le dije eso. Yo como promesaje de caballo, te va. Yo no mando a sacar nadie, eso lo hace caro. Que Vita le dijo aquí en Televisión Nacional, que es caro la que... Ella no le va a sacar, porque eso le está dando números. Tú seguiste trabajando con él, ¿cómo quedó tu relación con el gordito? Está un poco herida, vamos a ver si se puede subsanar y cómo podemos seguir llevando contenido para nuestra gente. Para mí que esa relación huele mal. Queremos decirle algo, Manolai, y eres mucho, y eres demasiado. No le hable mal a Vitaly, porque y eres demasiado. Y te recuerdo, Manolai, enfréntate conmigo. ¿Ustedes beben café? No. Allá, en la máxima, ¿qué toman? A veces. Agua. A veces. ¿Tú conoces tres pasitos? Yo tengo un chip para que tú lees. Y se disuelven el café, mi amor.